Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, y la temporada navideña acontece ya prácticamente en todo el mundo. Esta es la imagen allá en Brasil del árbol de Navidad flotante más grande del mundo. Lo instalaron allá en Río de Janeiro. Es de una especie llamada abeto que tiene una altura de 85 metros y que fue colocado sobre una plataforma en la laguna Rodrigo de Freitas. Al mismo tiempo, fueron encendidas sus más de 3 millones de luces, por lo que alrededor de este evento surgió un hermoso espectáculo de fuegos pirotécnicos que fascinó a miles de turistas locales y extranjeros que presenciaron esta encendida del árbol.